Acaba de ocurrir hace un par de días otro accidente en mina. Se casó una mina de carbón y dejó 11 personas fallecidas. No es el primer accidente que ocurre, pues ni a nivel de Colombia ni en el mundo. Realmente los accidentes en minas de carbón por metano, por acumulación de gases, es bastante común y a pesar de que han habido varios antecedentes, pues no paran este tipo de situaciones catastróficas. Ya se sabe que toda mina de carbón está asociada a la presencia de metano. El metano básicamente es un gas que se va liberando, dado que él está contenido al interior del mineral, del carbón. No solamente metano se puede identificar en este tipo de minas, también puede haber monóxido de carbono o incluso deficiencia de oxígeno, entre otros gases. Pero digamos que la prioridad para evitar accidentes graves o muertes es identificar el contenido de oxígeno, de monóxido de carbono y de metano. Este accidente fue ocasionado por la acumulación de gas metano, el cual interacciona con alguna máquina, algún equipo o alguna fuente de calor o de chispas. Esa es la razón por la cual hoy en día es obligatorio que las empresas dedicadas a la minería, no solamente minería de carbón, sino cualquier tipo de minería que sea de tipo socavón, tenga monitores portátiles que determinen en tiempo real la cantidad de oxígeno, monóxido de carbono y metano. Este último es un gas, digamos que forma atmósferas explosivas y esa es la causa de ese tipo de accidentes. Pero aparte de tener el medidor, debe también la empresa tener un gas de calibración o un gas de prueba. El gas de prueba lo que hace es verificar todos los días si el medidor está dando dentro del rango normal. Uno de los primeros problemas que se encuentran es que muchas empresas de minería no cuentan con esos equipos o no los calibran o se les dañan y nunca lo vuelven a reparar. Y las que los tienen, no tienen los equipos de boom test, que son las pruebas para los equipos de medición portátiles. Diariamente, este tipo de minas deben registrar los niveles de metano, los niveles de monóxido, los niveles de oxígeno, que son los gases más importantes. Entonces, no se esperaría realmente mucho contenido de ácido sulfídrico realmente de una mina de estas. El sulfídrico se encuentra principalmente en las refinerías de petróleo y en las plantas de tratamiento de agua residual. El hecho es que hay que registrar todos los días este tipo de mediciones. Lo recomendable es que las empresas que tengan minas de carbón instalen dispositivos medidores de tiempo real de metano. Ellos van midiendo durante todo el día y enviando a un computador las señales, las lecturas, minuto tras minuto o según la configuración. Estos dispositivos son mucho más confiables que medir en tiempo real con un monitor portátil. La razón, pues vamos a ver que los niveles cambian incluso en el mismo día de la explotación, en el mismo día de trabajo. Ya cuando las minas son muy grandes y según el tamaño, pues las empresas tendrán que implementar un sistema de extracción de gases y extracción de aire, pero eso ya dependerá del tamaño de la mina. Incluso hay fórmulas que le permiten a los jefes de la mina determinar la cantidad de aire que se necesita inyectar a la mina para extraer los gases tóxicos o para garantizar adecuada ventilación. Esas fórmulas dependen de la velocidad del aire, dependen de la cantidad de niveles de la mina y dependen del área de la sección de los trabajos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Cuando la mina tiene el medidor, pues resulta que a primera hora de la mañana va la persona de seguridad industrial a tomar una lectura. Entonces supongamos que la persona le hace la lectura, digamos, en este punto. Vamos a marcar aquí el punto de la lectura. Suponiendo que la lectura la hizo a las 7 de la mañana y todo da muy bien, la persona se retira de la mina y va a hacer a su oficina labores administrativas. ¿El problema cuál es? Que cuando el trabajador extrae el material, en ese momento ya se cambia la composición de la atmósfera. Ya vamos a tener seguramente mayor proporción del gas en la atmósfera y ahí es cuando vienen los accidentes. Esa es una de las razones por las cuales no es tan efectivo tomar lecturas con monitores portátiles a las 7 de la mañana. Lo otro es que nunca se ve una persona de seguridad midiendo todo el día en las minas. Eso no ocurre. Simplemente miden un par de veces o una sola vez en el turno y ya está. Pero los niveles de gas cambian, varían a medida que ellos van avanzando en los estratos y en los tajos de trabajo. Por eso lo más recomendable es instalar dispositivos fijos de monitoreo principalmente de metano y de oxígeno. La gente se puede accidentar o por presencia de metano o por deficiencia de oxígeno. En este último caso tendríamos asfixia por parte de los trabajadores. Entonces lo recomendable es tener medidores fijos y complementarlo con mediciones puntuales al comienzo de la labor.